Hay perras, que bonitas se ven caminando juntas. No te pongas celoso, no te pongas celoso. Vas a un traje, te lo permiten. Todo viene del otro lado. Como siempre, hay dos para enfrente y dos a los lados. Aquí no vienen ni madres. Ah no, si. Ah, güey, mi menta. Si scrappin invertido. Pura si scrappin invertido, güey. Si, güey. Ah, güey, güey. Esa me la platicó. Está trackeado, está trackeado, está trackeado. Quítese de pinches gordas, no me dejan ver. Trackeado otra vez, pégale, pégale, pégale. L100, L100, L100. Bien. Yo se la fallo, güey. La verga, me pegó la artillería. Ah, no, no era artillería. A la verga. Se contacta, güey. Me tiran un buen putazote, güey. Güey, esto también nunca pasó. Ah, huevo, papá, como debe ser. Hay que sacar el FAA, güey. Ah, huevo. Voy a porto 5, voy a porto 5. Y no penetraron al T32, pues son de verga. ¡Empujen! ¡Empujen! Cobranme, güey. Ya lo mato, ya lo mato. Vamos. ¡Empa, empa, empa! ¡Hala, verga, perro! Llevo el estandarte, llevo el estandarte, güey. Como fue un escutia, güey. ¡Ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat No mames wey, ese cráneo, ese vato wey Ahorita se los sputeo Pero no Ay, hay uno a la derecha Ande merga Mames wey, así jugáramos los versus wey Es que fue asco el miedo Ah wey, ni vean cuánto daño llevo wey, 7200 wey Ya me vean, pues no lo veo Soy el rompevientos wey Está allá arriba en el monte, cruzaré Oh, ah ya ya, para allá, para allá, ahí está, ahí está ese puto standard B One wey Ah la madre, mi peor no lo Hay que quedarnos y esperar nada No diga mamadas, Miluski I'm fine, fine, fine Camara, ya llevo, ya llevo puro asistido Salud Miren Mirenlo, apuntele Apuntele Oh, ya los vieron, ya vienen, les cuero de allá Ahí están Hola verga, me salieron un pinche tiro Cuidado Cuidado, ahí está la AFB Ah, pero ese no importa, es el guardador wey Voy para allá Eso Eso, sigan mirando asistido, eso Eso Que están pegando de atrás wey, la guata Qué onda A la grega, como le voy a botar el palo Ahí está el puto wey Péguenle, péguenle La madre me quemó, hijo de puta Ah, la FB me la puso a mi hijo de perra Dale puma, dale puma No, hijo de su puta, me explotaron de atrás Ah, huevo Yo andaba detectando, güey, no mames Se acabó No, es que me tardé yo mucho en transmitir, güey, por eso no me concentraba, güey No mames, temporada, no digan mamada, Mary Wayne Mira, güey, yo quedé en quinto lugar, no mames Yo y el Dana quedamos arriba, güey ¿Qué pedo con los demás pinche puma, güey? No mames, güey No mames, puma Te cranea Hay que saber jugar, mi puma Hay que saber jugar, mi puma Hay que saber jugar, mi puma Échale ganas, güey Luego te voy a dar clases, güey Puma, estoy últimamente quedando arriba de ti, güey ¿Qué onda? Échale ganas, güey No mames, güey Puro veneno, perro Puro pinche gente del puma Ay, güey Creo que me reventé un pulmón Less you, bro Para atacar pinche puma, güey Tiene como un contibitis, güey Y puma, ¿cuál es lo que me voy a llevar, güey? Me voy a llevar el que se desplaza por el mapa, güey El que se desplaza por el mapa Puta, ¿qué haces? Cámate, en pura chingada me desesperas, güey El mundo dice, güey Son buena gente, güey Pero juegan con miedo No digas mamada, Mary, güey ¿A qué hora puso eso el mundo? Ahí en el YouTube ¿Está viendo las partidas? ¿Ahí está viendo las partidas? Sí Aquí está, aquí está, aquí está el putito del sólido mundo Ah, güey, güey Sí, se vemos Si sale el pinche dama, déjamelo puma, ¿eh? Cámara 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 Me traigo que se desplaza por el mapa, güey Tranquillo, perreo, sola A ver, ¿qué traen esas perras? Luzqui trae el D100 Danna trae el D5 El sólido trae el D57 Baja E5 Me voy a desemplazar, güey Me voy a desemplazar por el mapa, güey ¿Te gusta el D5, Danna? Cúbreme Sí, eso sí ¡Uh! ¡Míralo! ¡Que no le pegas, fuma! ¡Ay, no mames! ¡Me pegó un verga! ¡Ay, güey! ¡Atravesamos su blindaje! Le revesé un tiro, güey ¿Cómo no? No hacemos No tengo depresión, güey No tengo depresión, puma No tengo depresión ¡Se mambo! ¡El enemigo está tomando la base! ¡Ande, güey! ¡Ah, la madre! Y te salvó algo que me pegó de allá Ah, pinche Tempura O no sé quién fue ¿No te bastó con un zapecito, Tapia? ¿Quieres otro? No mames, güey ¿Fuiste tú, perro? ¿Qué onda, mi puma? ¿Qué estás allá atrás? ¿Qué me estás viendo, güey? No puedo salir a zapearte a gusto Un Leopard, güey ¡Eso, T-Lin! ¡Eso, T-Lin! O sea, que traemos apoyo a ella, güey ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Aguanta, fue reparada! ¡Vamos! ¡Aguántame, mi puma! ¡Estoy cargando, güey! ¡Estoy cargando chochos! ¡Pobre este puto, güey! ¡Perdimos uno de nuestros vehículos! ¿Qué es ese tío? ¡Parece que disparamos chicharos! ¡Hay enemigos capturando a la base! ¡H, H para de tres! ¡En fan, en fan! ¡Ya se lo cargó la verga uno! ¡Pérame, déjame cargar, déjame cargar! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aca está un 17 que me está ayudando, güey! ¡Qué pegó! ¡Aguanta, aguanta, 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 güey! ¡Recargo el 55, güey! ¿Por qué, creo, si va? ¡El enemigo está capturando la base! ¡Aguántalo, aguántalo! ¡Está cargando! ¡Ahí estaba el puto Centurium con el fan man, está vaciando! ¡Parece que disparamos chicharos! ¡Tenemos una bruga de llana! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya me vacié, güey! ¡Ya me vacié, güey! ¡Hice 7000 de daño, güey! ¡No mames, campeando! ¡Estoy aguantando a los verganos del puto time! ¡No digas mamadas! ¡Ahí estoy cargando yo, güey! ¡Ahí nuestro puto equipo optó por capturar y luego morirse! ¡Sí, sí, sí! ¡Es que esa es la mamada! ¡Sí, sí, sí! ¡Es que esa es la mamada! ¡Caste! ¡Sí, ya perdieron putera de tiempo! ¡Pero pues son pendejos! ¡Me voy a desplazar, puma! ¡Me voy a desplazar, güey! ¡Ay, no mames! ¡Qué ha pasado, mi puma! ¡Sálenle, sálenle, sálenle, sálenle! ¡No hay penetración! ¡Quítate, quítate, 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 güey! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Che, puma! ¡Ay! ¡Por atrás, por atrás! ¡Si llego, güey! ¡Si llego, si llego, si llego, si llego! ¡Eh! ¡Cuánto, güey! ¡Ah, huevo! ¡Aguuante, mi puma! ¡Que me lo resete, güey! ¡Resete, güey! ¡Mames, puto equipo! ¡Se pasa de ver, eh! Si güey, la neta güey, la neta güey No mames, mira ese güey como se mató No mames, me ha matado ese güey No mames, ay mi güey No le faltes el respeto a Dani de esa manera, por favor Deja de decir tantas mamadas, por favor Esa que no quiero robar los créditos a mi compa el Puma La verdad es que no, a veces es una probabilidad que se la piden, no se la pidieron a la fuerza Aquí no está Estaba en un sobre de negro, pero este, de cartón grande No, de los de los de FedEx y eso ¿Dónde estás, hijo? ¿Qué andamos, güey? Ya, man, it'll be sweet at dinner with Peter Kolb, you walk him around at 15 last year, he say ¿Qué pasa? Ya, man, it'll be sweet at dinner with Peter Kolb, you walk him around at 15 last year, he say hi, hope you're well Yo 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 mmmm este tío se ve de Marisol esto que tiene? que tiene? ese no es es de gordo no tiene nada que ver Marisol por eso de correo no es? eh? de correo no es? es de FedEx? si es un grande papel no es de esos de correo ahi se lo llevo como? no mi puma se cranearon wey se cranearon puma eh me dejaron abajo ahi wey oilo al 7000 para arriba bueno esto es un fuerte papel me dejaron a ver ahi no esta jefa ahi no esta ahi no esta eso esta wey nada mas ahora aguanta wey voy a llevar el vamos con el chistan otra vez wey no mames yo me hice 4000 de daño wey ok a ver agachate pues a ver agachate pues ok ya te van a ver.. ¿Qué es eso? Ya vas de puto Puma Ya no vino el Puma wey No wey Lo que te iba a decir cabrón Ya wey Tu lleve al veterinario No te pusiste la segunda del parvovirus no mami La rabia wey Ya te esta espumando la boca Y la cola yo creo también El Tapia como no ha venido a México wey No sabe lo que es darse un pinche mezcalazo Y que se me tire toda la mierda Oye si Tapia por que no has venido a México wey No mames wey No tengo No wey No tengo este Casi familia ya wey Mi mamá vive conmigo No mames wey Ay wey Me da miedo ir al agua La palabra el Danan Pinche Tapia Serán hermanos wey o que wey Nah wey No digas mamá Si de ahí vienes tu Puma Ay se destapo ese 5 Vieron No se siente un co- Nah na ma Jajajajaja El diablo ese No estamos con nosotros No se está arreglado en el barrio Jajajajaja No mames ya se violaron al Luski Tully Ay quédate Luski Ay quédate Oye chate de verdad Si que te estabas diciendo wey No te escuchabas que se echabas bien lejos wey Que dice de que? Fue explosivas nada mas De que? De lo que estabas platicando ahorita wey Cállate wey Ya llegue mi casa la verdad Y se metió wey No mames te hicieron mierda No mames wey Le vas a echar mas lumbre a la Mas este Más leña la lumbre Hable bien chamaco pendejo Jajajaja Pinche Solid Mira Solid Deja que vengas pa'ca Te voy a romper todos los cisco wey Pa' que andes ahí Ay yo lo voy a decir Ese wey no tiene papeles Llévenselo Es más Un versus ahorita cabrón En caliente En caliente Vengase Que es 100 contra de 100 wey Que si quieres Aquí esta la sala wey Aquí esta la sala ya hecha Mira nomas ya esta aquí Esta un tiro Esta un tiro Mátalo 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 Vamonos Recio Mátalo 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 Al Nellar Y al biche Al Al ¿Cómo se llama el otro wey? Al que apenas mandó mensaje ¿Cómo se llama? Al Al Castiel Wey Oh Inviten perros Inviten Aguanta Un poco Un partido wey ¿Qué? ¿Qué? Su madre ¿Cómo? Te mataste a la artillería wey Porque me curas wey Ay wey ya me detectaron Hijo de perra Cuidado con el Centurion eh No, FB, te lo juro que yo no fui Ya le dio miedo Ya le dio miedo Ay, Miguel Ay, Miguel, ayuda Oh, Miguel, valió madre Ah, estás pendejo Mi madre, güey, no vamos a penetrar de frente Ay, del lado sí De frente no Vámonos, güey, vámonos A la verga Me dio ahí, güey, hijo de su p*** Bueno, me eché Ay, del p*** Ay, del p*** Ay, del p*** Lo van a violar ahorita, güey ¡Suscríbete al canal!